61.285 alumnos y alumnas de infantil, primaria y secundaria de Gran Canaria se suman hoy al resto del archipiélago. La pregunta es la misma, la respuesta distinta. Tienes muchas ganas de empezar el cole o no? No, menos solo por mis amigas. Pues sí, teníamos bastante ganas. Y uno de los principales escollos de la vuelta a la rutina es volver a madrugar. Un poco sí, porque tenía mucho sueño. Cambios para todos. Y así descansamos un poquito también. A algunos les toca cambio de ciclo y de centro. Novedades que ilusionan. Bien y un poco emocionado. Nervioso y con la barriga revuelta. Ahora mismo para mí esto es un nuevo mundo. ¿Y qué esperaban? Me había ganas, ya me aburría en verano. Nuevas etapas que recuerdan que el tiempo vuela. Parece mentira que fue ayer cuando empezó el curso y mira, ya está en cuarto. Y nota positiva, el número de alumnos por aula baja. Porque si no, no podemos trabajar de manera individual con cada uno, no podemos llegar a sus necesidades. Primer día también para las FP, bachillerato y ULPGC. En la Universidad de La Laguna será el lunes.